Hola, el día de hoy acompáñenme a preparar mi última receta de este año 2023. Ahora es momento de agregar unos trozos de carne. Agregamos agua. Ahora voy a freír un poquito estos chilitos. Y después los voy a moler y a volver a freír para echárselo al caldito. Ya está. Y lo vaciamos y ya. Este es como un tipo molito de olla. Como ya está mi caldito, después de un buen de horas aquí hirviendo, ahora solo esperamos que hirva un par de minutos. Ay, ya no se ve. Y listo. Voy a enseñar, a ver, un taquito de aguas. Oya. Carnita. Limoncito. ¿Me prestas la salsita, hijo, que parece adobo? A ver, a ver. ¿Dónde está mi salsita? A ver. Aprovecho a todos y feliz año nuevo. Me mando muchos abrazos. Gracias. Gracias. Gracias.